No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Sobreviviente. ¡Zeynep! ¿A qué pretendes? ¿Te estás burlando de mí? No, es que eres muy hermosa. Yo voy a liberarlos, pero todos irán mañana a entrenar. Tu padre te dejó sola en casa. Un nuevo episodio de El Sobreviviente. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!